Bueno, pues estamos ya aquí en Assetto Corsa en el circuito de Silverstone. Bueno, he dado un par de vueltas porque, o si no, para mí es imposible. Para mí es necesario, por lo menos, quedarme un poco con el tema de cómo va el ABS, porque no estoy acostumbrado a correr sin ABS. Y bueno, vamos a empezar ya. No llevo, porque yo suelo correr sin las sanciones, por lo tanto no lo llevo. Pero bueno, queda vuestro juicio, se os va a ver en cámara, queda vuestro juicio de si hago algo más, pues anularlo y ya está. Bueno, vamos allá. Voy a estar totalmente callado. Bueno, empiezo a enfatar. Y bueno, ahora empieza la vuelta cuando pase esta curva. Ahí se ve, ve el coche fantasma ahí atrás. Y bueno, no hace otra cosa. Nada que estorbarme. Vale, a todo modo la curva esa Vamos allá Oh, 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 mierda, mierda Ahí he perdido tiempo Y ahí se ve el coche de fantasma que me va a pasar Mierda, mierda, joder Pues nada, segunda vuelta todo A ver si no llevo el neumático más o menos para dar la segunda vuelta Y a ver lo que pasa A ver si el coche de fantasma tampoco me estorba mucho, macho Porque si supiera cómo desactivarlo Desactivaba Bueno, venga, vamos allá a la segunda vuelta Qué desastre Ya que he hecho la vuelta De conocer fantasma mala Y aún así No puedo ni... Mierda Vamos, vamos Joder, macho Qué mal, qué mal Mierda ¡Gracias! ¡No te vayas! ¡No te vayas ahora! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Horrible! 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 ¡Horrible la vuelta! ¡Pero bueno! ¡2.12 creo que he hecho! Y bueno chicos, pues esto ha sido todo No me está chupando Segundo mío Y bueno, esto ha sido todo, no hay más Directamente es que no hay más He hecho, creo, 6 segundos más que Manolen Y... 3 segundos más que Manolen Bueno, es que Dani también se le da mal el circuito Y... Y tiene poco... Poco mérito eso Así que bueno Espero a la siguiente poder hacer algo más decente Es que a base de práctica A para empezar ya voy corriendo sin ninguna ayuda Algo de evolución hay Pero bueno, es que es lo que hay Bueno, mis felicitaciones a Manolen Ya sabéis que le cuesta... Le cuesta... De momento, si no hace nadie más Hacer el próximo... Las próximas zonas cronos A ver lo que propone Espero que sea algo más fácil O por lo menos un circuito que me guste más que este Porque la verdad es que me pasa como a Dani Que este circuito... Odio, odio Pero bueno... Tengo que decir que en este juego Hasta que con los circuitos que odia se disfruta Pero bueno, un saludo a todos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Bienvenido al canal de NOET Dame un me gusta Y suscríbete Y a favoritos Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Welcome to the channel NOET Llame a like And subscribe Favorit And you see Want to see He Tiririri